Primero de todo, buenas tardes y una disculpa por no hablar galego y un agradecimiento a Mar de Lumes por invitarme a esta charla hoy en Compostela y mañana en Ferrol. Y muchas felicidades por vuestro quinto aniversario. La verdad es que la programación que habéis montado de todos los actos de este quinto aniversario, viene gente muy interesante y yo creo que el debate internacionalista será muy productivo. A mí me toca hablar de Cataluña y yo tengo la sensación que no es la primera vez que escucháis a alguien contar lo que ha pasado desde el mes de octubre o quizás unos meses antes hasta la actualidad en Cataluña. De hecho, nos hemos vuelto muy mediáticos, para bien y para mal. Si nos remontamos a antes de ese referéndum del 1 de octubre, estamos hablando de las elecciones del 27 de septiembre del 2015 autonómicas, las ganamos y había una mayoría de partidos independentistas de todas las ideologías. Estaba desde la derecha, la antigua convergencia, Esquerra Republicana, que sería la socialdemocracia. Y perdonad si la defino así, después podremos volver a esto para explicaros por qué los defino así ahora. Y luego nosotros, que sacamos 10 diputadas en los mejores resultados de nuestra historia. La hoja de ruta de Junts per Sí, que era la coalición entre la antigua convergencia y Esquerra, era proclamar la república en 18 meses, sin referéndum. Ellos venían con ese mantra que pagaron en la campaña electoral de la revolución del sonriures, la revolución de las sonrisas. Veníamos de un ciclo de grandes movilizaciones, el 11 de septiembre, la diada catalana, donde más de un millón de personas salían a la calle pidiendo independencia. Después de tres años consecutivos con esas movilizaciones, llegaron esas elecciones y el independentismo las ganó y obtuvo esta mayoría absoluta. Pero esa revolución de las sonrisas, ese paso de la ley a la ley, que decía Junts per Sí, nosotros ya les decíamos en ese momento. Es que el Estado español, que es quien tenemos delante, no entiende de revoluciones tranquilas, ni de transiciones democráticas, ni de... Bueno, no nos va a dejar ser independientes de una manera, digamos, sin que pase nada. Es el Estado español. Han pasado 40 años de democracia, dicen, pero en realidad las estructuras son exactamente las mismas. Y tenemos a nuestros compañeros vascos que sabemos muy bien cómo el Estado español ha actuado contra ellos. Y no es una cuestión del PP, porque en la época del PSOE, con los GAL, la represión fue igual de cruda y de violenta contra los vascos. Entonces les decíamos, no, es que esto de la ley a la ley no va a funcionar, no va a funcionar. Y ellos decían, sí, tenemos que hacerlo de manera tranquila y democrática. Y ellos decíamos, bueno, pues quizás necesitamos un instrumento democrático para contarnos, porque teníamos el mantra ese de que sacamos el 48% en las elecciones. Esa idea de que necesitas más del 50% para declarar la independencia de manera unilateral, esa legitimidad. Y nosotros decíamos, introduzcamos un referéndum, contémonos, tenemos mayoría parlamentaria, pero si hay alguna duda de que somos suficientes, pues hagámoslo. La vía democrática hacia la independencia. Y poco a poco se fue sumando todo el mundo, las organizaciones sociales, la NC, Omnium, compraron esta idea que nació de una asamblea nacional de la CUP. Y luego los partidos políticos. Y al final, pues se optó por organizar este referéndum. Al principio se quería hacer de manera pactada. Y nosotros les decíamos, el Estado español no pacta. Nunca ha pactado. Siempre ha intentado pactar después de perder las cosas. En el 98, pues ya lo hicieron así, ¿no? Con Cuba y las antiguas colonias. Una vez actuaron con toda su dureza represiva. Y ya lo hubieron perdido todo. Entonces intentaron pactar. Pero ya era demasiado tarde. Y llegó un momento en que, como no había nadie que se sentara al otro lado de la mesa. Ni nadie que cogiera el teléfono y dijera, bueno, pues vamos a buscar una vía para resolver este conflicto, que es político, pues de una forma democrática. Nunca ha habido diálogo. Nunca. Alguien que no quiere dialogar y tú tienes el mandato popular que viene de las urnas, tienes dos opciones delante de esta parálisis. O abandonar o hacer caso al pueblo, a la gente que ha votado y que quiere seguir avanzando. Claro, nosotros la vía de abandonar, pues tampoco es que fuera mucho con nosotros. Al contrario, todo el poder para el pueblo. Y si el pueblo te ha votado para que hagas una cosa, pues la tienes que hacer. Y así se organizó, así se consolidó la idea de hacer un referéndum. Y luego vinieron todas las amenazas, las prohibiciones, la intervención económica, las detenciones de cargos de la Generalitat del 20 de septiembre. Que hicieron que 60.000 personas se plantaran delante de la Consejería de Economía protestando pacíficamente. O sea, todo el relato de la violencia ahora del juez Llarena en realidad es una concentración de mucha gente en el exterior haciendo una cacerolada. Es decir, protestando y gritando, cantando, queremos votar. Porque es lo que se oía delante de la Consejería de Economía. Queremos votar a diez días del referéndum. El día uno de octubre, cuando nos despertamos, de hecho llevábamos dos noches durmiendo en los colegios electorales porque sabíamos perfectamente que el Estado español no nos iba a dejar votar tranquilamente. La llamada fue a ocupar los colegios electorales para defenderlos y se hizo a nivel de toda Cataluña. De hecho, la gente se autoorganizó para defender el derecho a voto. No estaban haciendo ningún tipo de acto violento, insisto. O sea, es la vía democrática, la vía no violenta hacia la República. Y esa autoorganización popular, ahí se crearon los comités de defensa del referéndum, que ahora son los comités de defensa de la República, los CDRs, permitieron que en lugar de... La imagen no fue ver colas de gente delante de colegios electorales precintados por la Policía Nacional y la Guardia Civil, sino gente que estaba esperando y defendiendo la puerta, impidiendo que la policía y la Guardia Civil la cerraran. Es decir, a muy poca gente en Cataluña les gusta la CUP porque habla mucho de desobediencia o habla mucho de unilateralidad. Y nosotros decimos, bueno, pues busquemos sinónimos, pero lo que hizo la gente por encima de los políticos el 1 de octubre fue desobedecer masivamente y pacíficamente al Estado español, defendiendo el derecho de voto. Entonces, si la gente desobedece, ¿por qué tenemos que obedecer nosotros que somos sus representantes? Y os ahorro todo el relato de la violencia policial de esa mañana, porque seguro que habéis visto mil veces los vídeos de cómo Policía y Guardia Civil cargaba con violencia, incluso con armas, pistolas de goma que están prohibidas por la legislación catalana, fueron utilizadas, hubo gente que perdió un ojo, pegaban a la gente mayor, no les importaba si había mujeres, si había niños, si... nada. Era una estrategia de guerra, de asalto a los colegios para impedir que la gente votara. Es decir, querían prohibir la democracia. Y esto cuando lo explicas fuera de Cataluña, pues la gente alucina, ¿no? ¿Cómo puede ser que se prohíba algo tan democrático como un referéndum? Tú te vas a, no sé, a Suiza o a Francia o a cualquier país europeo y no lo entienden. O sea, son muy cercanos a nosotros en lo que tañe al 1 de octubre. ¿Qué pasó después? El 3 de octubre fue esa huelga general masiva donde todo el mundo, yo creo que conmocionado por la violencia policial que muchos no esperaban que fuera de tal magnitud, salió masivamente a la calle y hubo esa huelga general del 3 de octubre donde se veía que el poder de la gente había paralizado al Estado español. Y para mí, el momento de declarar la república era el 4 de octubre y defenderla. Por encima de todo, de forma pacífica, porque tampoco lo sabemos hacer de otra manera ni nos lo hemos planteado. Pero el presidente Puigdemont esperó al día 10. Y el día 10 hizo esa declaración de independencia que duró exactamente 8 segundos para luego suspenderla. Y lo hizo por dos motivos. Esperaba diálogo por parte del Estado español. De hecho, fue el endacario Urcullu el que le convenció diciéndole que podía ser de mediador entre el Estado español y Cataluña. Y luego ya hemos visto lo que han hecho hace unos días los compañeros del PNV, que es aprobar los presupuestos generales del Estado con el Partido Popular. Entonces la pregunta es, pues vaya mediador teníamos en ese momento. Y la segunda trampa fue creer que desde la Unión Europea se escandalizarían con la violencia y también habría algún tipo de posicionamiento o intervención para propiciar, para lanzar ese diálogo. Y nosotros les decíamos, bueno, es que la Unión Europea es un club de Estados, los Estados son amigos entre ellos y no se hacen daño los unos a los otros. La Unión Europea cerrará filas con el Estado español. Y así fue. Y fueron pasando los días hasta el 27 de octubre, donde no pasaba absolutamente nada. No había ningún indicio de diálogo con el Estado español. Y nosotros teníamos el deber de aquel mandato de las urnas del 1 de octubre materializarlo de alguna manera. Y al final lo conseguimos. No fue el gobierno, sino que fue el Parlamento el que votó esa declaración de independencia. Y otro de los problemas, justo después, es que el gobierno desapareció y nos dimos cuenta que todas esas estructuras de Estado que decían que estaban preparando desde hacía seis años, pues tampoco estaban preparadas. De hecho, no había gran cosa preparada. Pero yo recuerdo ese 27 de octubre, tras la declaración, en Plaza Sant Jaume, delante del Palau de la Generalitat, había unas 40.000 personas que ya sabían que el Estado español actuaba con violencia, que se imaginaban que seguiría actuando con violencia, y a pesar de eso, estaban dispuestas a todo. A defender el Palau de la Generalitat y esa gente estaba mirando a la bandera, a la bandera española que seguía ondeando en el Palau de la Generalitat, esperando que alguien la sacara, la plegara, si de una forma muy correcta, tampoco había que quemarla, si lo sabemos hacer, somos muy correctos los catalanes, y si la entregara al delegado del gobierno o la enviara por correo a Moncloa. No sé, me da igual. Y eso no ocurrió. Y desde ese momento, cuando dos días después nos dimos cuenta que el gobierno se había exiliado, la gente, yo creo que dejó de entender hacia dónde íbamos, qué es lo que habíamos hecho y cuál era la estrategia a seguir a partir de entonces. Y creo que todavía estamos en ese punto. No ha habido una lectura compartida ni colectiva entre los diferentes partidos independentistas de ese mes de octubre, de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal. Igual las peleas mediáticas que tenemos ahora con Junts per Cataluña o con Esquerra Republicana, las diferentes estrategias que hay, yo creo que parte de la culpa es esa. No nos hemos sentado a analizar conjuntamente qué pasó en octubre y qué tendríamos que haber hecho, dónde nos equivocamos y dónde no nos equivocamos. El 2 de noviembre ya fue la detención de la mitad del gobierno. Les llamaron a Madrid y ya no volvieron. Algunos les dejaron salir un mes después, pero la represión, que es la única respuesta, la única manera de negociar que entiende el Estado español, empezó, si había empezado el 1 de octubre, pues ahí ya empezó con la cárcel y con el exilio de parte del gobierno. Empezó la causa de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Y están los jefes de los Mossos en la pieza de la Audiencia Nacional, les acusan de organización criminal. Bueno, nosotros nunca hemos tenido una buena relación con los Mossos, pero tampoco me atrevería a decir que son una organización criminal por muchas intervenciones dudosas que hayan hecho con algunos de los colectivos movimientos sociales que nosotros defendemos. Y por otro lado está la causa del Supremo. Y en esta causa es muy curioso todo, porque sale un viernes un ministro a decir hubo tumultos el mes de octubre y el juez escribe tumultos y eso es rebelión. Sale la prensa, los medios del régimen, diciendo que somos una organización criminal y el juez lo recoge en la causa. Si a alguien le interesa, los atestados están la mayoría fundados en notas de prensa y recortes de diario. Pues del ABC, del mundo, de la vanguardia, de diferentes diarios y diferentes agencias de noticias que dicen tal persona dijo esto en este acto. Bueno, no sé, yo hice meetings que seguramente dije ilegalidades profundas como queremos una república independiente. Pues todo ese tipo de información es la que forma los atestados de la Guardia Civil. Tú si te los lees, piensas que es una novela fantástica, porque ni hubo violencia, ni hubo ningún tipo de conspiración escondida, ni nada. Simplemente teníamos un mandato democrático y no sé si es muy habitual o no en el Estado español, pero nos pusimos de acuerdo para cumplirlo. Yo creo que no es demasiado habitual, ¿no? Sobre todo en el PP y en los socialistas que prometen muchas cosas antes de las elecciones y luego no cumplen ni una. Y digo que estamos en un contexto represivo que nunca antes habíamos tenido con esta magnitud. De hecho, hay que remontarse a épocas oscuras del franquismo para tener niveles de persecución y de represión como los que tenemos ahora, no solo en Cataluña, sino que se están extendiendo al conjunto del Estado español. Y no estoy hablando solo de los que estamos en la causa del Supremo. De hecho, hay más de 900 personas que están en procesos judiciales abiertos relacionados con el 1 de octubre. Más de 500 alcaldes y alcaldesas, regidores, gente de los movimientos sociales, de los CDRs, gente que participó en cortes de carreteras. Ahora, un corte de carretera es terrorismo. Imaginar la regresión de derechos que estamos viviendo en el Estado español. Yo imagino, pues, no sé, cualquier huelga, los sindicatos cortan carreteras. En cualquier manifestación universitaria se cortan las calles. ¿Eso es terrorismo? De hecho, nos están aplicando la misma doctrina que aplicaban en el País Vasco hace unos años. O sea, cualquier cosa que hagas en contra de la unidad de España se pena con delitos gravísimos. Y además, sin tu poder defender tus derechos. A esto se le llama derecho penal del enemigo. Los movimientos sociales, pues, lo habíamos vivido porque nos lo aplicaba nuestro propio gobierno, ¿no? Los Mossos y la Generalitat de Cataluña, pues, incluso con el 15M. Pues, ahora se está haciendo a nivel de todo el país. De hecho, nosotros siempre decimos es una causa general contra toda una ideología que es la republicana. Porque aquí está todo el mundo. Estamos los políticos, está la gente de los movimientos sociales y está gente que nunca ha participado en ningún tipo de colectivo y que ahora se ha apuntado a los CDRs y también está siendo perseguida. Hace unos meses hubo una detención de un miembro de CDR, la Tamara Carrasco, que es una chica que no... O sea, los CDRs están muy bien porque no tienen ningún tipo de estructura legal. Son espacios autoorganizados que existen en cada pueblo o en cada barrio, en ciudades grandes y que organizan todo tipo de actividades para protestar por la vulneración de derechos sociales, políticos y nacionales, para protestar o para pedir que se liberen los presos políticos y que puedan volver los exiliados y para pedir que se sigan el camino hacia la proclamación definitiva de la República Catalana. Tamara Carrasco, esa chica, entró a la Guardia Civil con armas largas y unos fusiles importantes, fue a su casa, estuvo detenida 48 horas en la Audiencia Nacional y está acusada de terrorismo. y la única cosa que ha hecho esta chica es participar en un CDR. Entonces, esto también forma parte de la estrategia del Estado español, que es esta guerra psicológica, ¿no?, el intentar hacer que tengamos miedo a seguir adelante, a salir a la calle y a seguir haciendo cosas. Algunas detenciones tienen que servir de escarmiento para que la gente desista y lo que no han entendido es que no podemos desistir, es que la República no solo es necesaria, sino que es inevitable. No puedes pretender que más de dos millones de personas, que somos los que votamos el 1 de octubre y los que volvimos a votar el 21 de diciembre a los partidos independentistas republicanos, no podemos cambiar nuestra ideología. Es imposible. Y ellos creen que con esta política de la represión, del miedo, de la intervención de nuestro gobierno, de las amenazas, pararemos. Yo creo que son unos ilusos. Tardaremos más o menos, pero la independencia de Cataluña es totalmente inevitable. Se pongan como se pongan. Somos demasiados los que estamos convencidos de que vivir en una república es vivir en algo mejor a lo que tenemos ahora. De hecho, la única manera para avanzar en derechos sociales es en el marco de la república, no de la legalidad española. Y desde el Parlamento lo vimos, yo lo viví de manera directa. Hay más de 40 leyes que han sido anuladas por el Tribunal Constitucional. es decir, leyes como la de igualdad entre hombres y mujeres. Aprobamos una ley que decía que tienen que cobrar lo mismo los hombres y las mujeres. Pues parece ser que no es constitucional. O la ley de pobreza energética o la que está en contra de los desahucios, que es uno de los grandes problemas de este Estado. Pues en Cataluña nos conseguimos ponernos de acuerdo para hacer que los bancos no pudieran echar a la gente de sus casas. Pues eso tampoco es constitucional. Entonces, piensas, si no son constitucionales leyes sociales como estas, ¿cómo lo hacemos para avanzar en derechos sociales? Pues el único camino que tenemos es en el marco de una república independiente, porque en el marco de la monarquía borbónica del Estado español esto es imposible, no nos dejan. Y, de hecho, este es uno de los puntos de desencuentro con los comuns, con el Podemos catalán. Ellos dicen, sí, tenemos que hacer políticas sociales y nosotros les decimos, pero es que no veis que es imposible en el marco legal constitucional español, no nos dejan hacer absolutamente nada que sea pensado para las mayorías. Y, de hecho, es lógico, porque el Estado español no es solo el Partido Popular, el Estado español es un entramado de partidos, judicatura, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, empresas, grandes empresas, las del IBEX 35, los poderes económicos y los poderes mediáticos. Y lo que estamos haciendo los catalanes es luchar contra todo eso sin armas, de forma democrática y no violenta. Entonces, bueno, puede parecer que es un David contra Goliat, pero si nosotros somos David, el 1 de octubre David ganó a Goliat y, de hecho, le hubiéramos podido rematar si nos hubiéramos atrevido esa semana que venía después del referéndum a resistir y aguantar el resultado de las urnas, a plantarnos, a paralizar el país y sabemos que somos capaces de eso. De hecho, lo hicimos el 3 de octubre y lo volvimos a hacer el 8 de noviembre cuando nos dicen es que no podéis tener el control del territorio. Eso es mentira. El 8 de noviembre cerramos todas las fronteras, todas las carreteras en Cataluña y paralizamos la entrada de los trenes, de los aves, ocupando las dos principales estaciones, la de Barcelona y la de Girona. O sea, el pueblo catalán incluso es capaz de controlar el territorio si se lo propone. El problema es que en el momento álgido de la gente en la calle no nos atrevimos a hacerlo. Y digo que no es solo una cuestión de derechos nacionales, el derecho de la autodeterminación evidentemente es una cosa que al Estado español le suena bastante a chino, no reconocerá ni el nuestro, ni el de los gallegos, ni el de los vascos, ni el de los castellanos, ni el de ningún pueblo de los que forman el Estado español. Pero en esta regresión y esta tan galopante que estamos viviendo se están vulnerando otro tipo de derechos. Es decir, el Estado español está aprovechando lo que pasa en Cataluña para limitar cosas como la libertad de expresión. De hecho, hace una semana un rapero tuvo que exiliarse para no entrar en la cárcel por haber hecho una canción que decía los borbones son unos ladrones que para mí me parece que es una evidencia empírica que incluso se podría corroborar con pruebas físicas de cómo nos está robando un señor que no ha votado nadie. Pues Josep Baltólic se ha tenido que exiliar. Se han prohibido exposiciones críticas el arte crítico tampoco se puede exponer si contradice la opinión general esta visión de España es un país democrático. En Arco se prohibió una exposición sobre presos políticos o incluso Fariña famosa novela que también ha sido prohibida porque claro como que critica a uno de los capos de aquí le hace quedar mal como si todo el mundo no supiera quiénes son estos personajes que gobiernan incluso aquí en Galicia. Entonces piensas es que hoy son los catalanes pero es que mañana puedes ser tú esto va mucho más allá la represión del Estado español está aprovechando el caso catalán como excusa para vulnerar muchísimos otros derechos y libertades de todos los ciudadanos del Estado español y cuando haces esta reflexión te preguntas bueno y porque no hay más gente que sale a la calle a protestar o sea donde está la izquierda o las izquierdas diferentes del Estado español que están calladas delante de la represión que estamos viviendo nosotros porque nadie reconoce que hay presos políticos porque nadie se queja protesta de una manera contundente porque un señor que canta se ha tenido que exiliar porque la letra no le gustaba al borbón o sea qué tipo de izquierdas tenemos en el Estado español que están mudas delante de lo que está haciendo el régimen del 78 ese asalto a los cielos que se decía en 2014 donde está acabas felicitando las fuerzas armadas en su día y el asalto a los cielos pues no sé será en un en un caza porque no veo ningún otro pero aún así el conflicto que era político y que estaba sobre todo en un ámbito institucional en el parlamento con los presos políticos sí que es cierto que ahora está bajando a la calle de hecho las primeras manifestaciones yo ya no sé si llamarlos unionistas constitucionalistas o extrema derecha porque de hecho están todos mezclados y creo que es muy peligroso esto porque las manifestaciones de gente normal que defiende la unidad de España que es totalmente legítimo están convocadas y organizadas por la extrema derecha falange democracia nacional plataforma por catalunya y sociedad civil catalana y en estas manifestaciones pues participan dirigentes del PSC de Ciudadanos y del Partido Popular y la reflexión que hay detrás de esto es que estos partidos que son constitucionalistas si queremos decirlo así están blanqueando a la extrema derecha la extrema derecha siempre ha existido en Cataluña pero era residual y estaba escondida estaba no salía salía el 12 de octubre a hacer su manifestación que eran cuatro gatos de hecho los podías contar muy fácilmente en una foto pero ahora se han mezclado con otro tipo de de gente que también existe en Cataluña que sale un poco para para reivindicar esta unidad de España y ahora estamos en esta guerra de símbolos o guerra de colores no sé cómo definirla donde unos utilizamos el lazo amarillo para protestar para decir para denunciar que hay presos políticos y que queremos su libertad y que puedan volver los exiliados y otros utilizan pues la bandera de España para defender justo lo contrario y estos los que salen a la calle insisto son gente que está convocada por la extrema derecha incluso algunos de ellos no saben que es la extrema derecha la que les convoca la diferencia entre los dos es que en estos en estas manifestaciones españolistas de las que ha habido entre octubre y mayo ha habido 139 agresiones físicas es decir violencia golpes ataques y en las nuestras en las de los independentistas no ha habido ninguna nosotros no somos violentos pero la extrema derecha sí que lo es de hecho siempre lo ha sido ahora lo que se está haciendo y creo que los partidos constitucionalistas no sé si se equivocan o no o si es buscado pero están blanqueando no solo blanqueando esta violencia sino que la están legitimando o sea episodios como el que hubo la semana pasada en el parlamento donde el señor Carrizosa es el portavoz de Ciudadanos cogió uno de los lazos amarillos que se ponen ahí para recordar que hay diputados que están en la cárcel y lo lanzó era un mensaje para esta gente diciéndoles podéis hacer lo mismo en las calles y plazas y arrancar todos los lazos amarillos todas las pancartas donde ponga de democracia y todas las insignas todos los carteles en los que se pide libertad presos políticos y en esas estamos yo creo que ellos quieren necesitan de alguna manera que haya violencia que haya conflicto en la calle y por eso están ahora con el discurso este de es que el espacio público tiene que ser neutral no perdón si no o sea póngase usted su lazo amarillo en casa pero no salga a la calle como Aznar que hablaba catalán en la intimidad pues un poco lo mismo usted puede reivindicar que libertad presos políticos en su casa pero no en el espacio público y yo creo que el espacio público tiene que ser plural no neutral con respeto a la extrema derecha no ningún respeto a la extrema derecha hay que combatirla con toda nuestra con toda nuestra fuerza y en ese sentido la manifestación que hubo el domingo de estos colectivos en Barcelona fueron a Plaza San Jaume agredieron a un guardia urbana intentaron entrar en el ayuntamiento y la reacción de la guardia urbana fue sacar el lazo amarillo del balcón para que no hubiera más follón y dices no no podemos retroceder delante de esta gente el espacio público tiene que ser plural y si hay un acuerdo de gobierno del pleno del ayuntamiento para que haya un lazo amarillo pues el lazo amarillo se queda y si no pues que tengan las mayorías ellos para decidir qué tipos de políticas tenemos decía que les están avalando institucionalmente de hecho les están dando alas para que el conflicto en la calle sea mayor del que es y los medios de comunicación aquí que no veis TV3 que es la única suerte que tenemos nosotros que tenemos una tele pública que es bastante plural y que te explica las noticias desde todos los puntos de vista pues la gente que solo puede ver las cadenas estatales pues tiene una visión totalmente equivocada de lo que está pasando en Cataluña y esta este relato mediático también contribuye a dar alas a esta extrema derecha violenta que ahora está mezclada con gente normal que simplemente es constitucionalista y que no pasa absolutamente nada el 30 de enero después de las elecciones del 21 de diciembre que que fueron bueno producto de un golpe de estado que se llama artículo 155 las cadenas las volvimos a ganar de hecho tenemos los mismos diputados ahora independentistas que los que teníamos en las pasadas elecciones que fueron las que provocaron el referéndum y ese día teníamos que votar a Carles Puigdemont que es nuestro presidente legítimo destituido por este golpe de estado y que está exiliado en Berlín teníamos que votarlo pero el tribunal constitucional había dicho que no podíamos hacerlo como tantas y tantas veces nos ha anulado leyes y nos ha dicho no podéis hacer una cosa pero es que la gente le había votado a este señor le había vuelto a votar era el candidato mayoritario del bloque independentista por lo tanto si la gente le vota pues el parlamento no le queda otra que investirlo como presidente ese día en el pleno del parlamento solo estaban las cuatro diputadas de la CUP de hecho de hecho Esquerra y Junts por Cataluña Esquerra Republicana desconvocó el pleno y Junts por Cataluña no se presentó ahí vimos que la vía que la vía digamosle desobediente o unilateral o simplemente de respeto de la soberanía del parlamento que es la manera más bueno menos contundente de decirlo no teníamos intención de respetarla o por lo menos dos de los partidos independentistas y ese día vimos que desde la izquierda independentista desde la CUP pues igual estábamos otra vez un poco solos en esto de materializar esa república que habíamos votado el 1 de el 1 de octubre y seguimos pensando que la única manera de conseguir esa república no es con el diálogo y la negociación que nunca llegará esto es una quimera sino es respetando la propia soberanía del parlamento catalán teníamos la posibilidad tuvimos la posibilidad y lo decidimos en asamblea como decidimos todas nuestras cosas de provocar elecciones me he saltado parte del relato o sea Carles Puigdemont fue un no Jordi Sánchez que fue el segundo el plan B estaba en la cárcel tampoco le gustó al gobierno Jordi Turuy que fue el tercer candidato tampoco le gustó a Moncloa tampoco puedo ser presidente y al final pues teníamos que votar la cuarta opción que era Kim Torra o provocar elecciones y estaba en nuestras manos y yo creo que mayoritariamente desde la CUP Kim Torra no nos representa para nada es un señor que es derecha liberal y además es una imagen del independentismo con menos contenido social es decir un independentismo mucho más identitario sino como nosotros no que vemos la república como un proyecto para ganar derechos y libertades y no nos atrevimos le investimos a él porque yo creo que no estábamos preparados para provocar unas elecciones después y ahora estoy haciendo un ejercicio de sinceridad que si me están viendo en streaming pues igual alguien me dice algo no pero yo creo que la CUP no estaba preparada para provocar estas elecciones y mira que las encuestas nos daban creo que ocho diputados más de los que teníamos tampoco hubiera cambiado nada porque Junts per Catalunya y Esquerra han hecho una lectura diferente de lo que fue ese mes de octubre y su estrategia es diferente a la nuestra de hecho ahora nos toca trabajar para volver a encontrar un elemento de unión entre las fuerzas independentistas que haga que volvamos a estar juntas cuando haya otra oportunidad nosotros decimos que para que haya otra oportunidad hay que provocarla Esquerra Republicana dice que tenemos que ser más tenemos que ser más para ser más fuertes y tener más legitimidad y nosotros les decimos que es igual si somos el 48% el 55% o el 70% el Estado Español va a actuar de la misma manera sobre nosotros porque es lo que es y no sabe hacerlo de otra manera y en estas estamos ahora nosotros sentimos que tenemos que mantener el pulso mantener el conflicto vivo para no dejar morir ese 1 de octubre y en cambio las otras fuerzas políticas independentistas pues poco a poco ves que ya no hablan de república que ya no hablan de autodeterminación sino que hablan de acabar con el 155 de recuperar el autogobierno y dices ¿cómo ha cambiado todo en seis meses? Nosotros que somos la fuerza más pequeña de las que están en el parlamento no sé si tenemos suficiente poder para hacerles entender que no que esta no es la vía que la vía es la que teníamos antes la de la soberanía del parlamento y la de el respeto del mandato popular por eso ahora nuestra acción institucional se va a reducir a la mínima posible y lo que vamos a intentar hacer es volver a la calle o sea intentar que la movilización no muera que siga porque es la única manera de que en el futuro en un futuro inmediato cercano volvamos a intentar hacer ese segundo asalto hacia hacia la república paralelamente como que la justicia española es lo que es yo cuando fui al supremo pues la segunda vez que fui pues ya se lo dije al al Iarena no yo creo que la sentencia ya está escrita ya está dictada es parcial y solo nos queda la vía internacional para esperar que haya justicia y esta vía también la estamos trabajando de hecho mi compañera Ana Gabriel está exiliada en Suiza y ahí está haciendo trabajo importante en organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos pero esperar a que estas instituciones europeas se pronuncien y nos digan muy bien catalanes os han reprimido han vulnerado vuestros derechos teníais razón pues igual pasan unos años mientras tanto hay nueve personas que están encarceladas que son presos políticos y este es el triste panorama que tenemos ahora entre no tener ningún tipo de esperanza de diálogo con el Estado español ni con la justicia española para que rectifique y que no se opte por la vía judicial sino por la política y si no lo hacen como creo que pasará pues la espera de la justicia internacional que dejen evidencia sea un espejo delante de la injusticia española bueno veremos yo creo que este panorama que parece explicado así como muy triste y muy desolador yo creo que no lo es tanto de hecho la ventana de oportunidad que puede significar el macro juicio contra el independentismo este otoño donde todos los presos políticos tendrán que volver al supremo y será televisado y les pondrán unas condenas de 15 o 20 años de cárcel puede ser otro momento de en el que la gente vuelva a salir a la calle para protestar por esta vulneración de derechos y de libertades o sea no estamos no estoy hablando de que la república es algo a muy largo plazo sino que simplemente hay que organizar esta república y la reacción que permita de alguna manera consolidarla porque para nosotros la proclamamos el 27 de octubre no es que no la hayamos proclamado la república está proclamada simplemente no se ha materializado pero más allá de materializarla yo creo que hay que organizarla y fuera de las instituciones porque las instituciones están controladas por el Estado español a nivel económico a nivel institucional a nivel judicial tenemos que ser capaces de autoorganizarnos de forma que creemos un contrapoder al poder institucional que es el que está controlado por el Estado español y dicho así esto parece una cosa complicadísima en realidad tampoco tiene por qué serlo tanto porque somos mucha gente que está 24 horas al día pensando en cómo hacerlo para seguir adelante y conseguir esta república pero esto significa que hay que crear poderes económicos al margen de las cuentas controladas por el señor Montoro y que hay que crear otras institucionalidades no controladas por el tribunal constitucional aquí una de las propuestas que tenemos nosotros es la asamblea de cargos electos de los países catalanes y en este sentido las elecciones municipales del año que viene también son un momento muy importante de cara a la consolidación de la república es decir si el parlamento y el gobierno están totalmente secuestrados por la Moncloa o por el tribunal supremo los alcaldes alcaldesas regidores y regidoras que independentistas que ahora mismo son la gran mayoría son el 80% de los cargos electos en Cataluña tienen suficiente legitimidad porque han sido elegidos por procesos democráticos en unas elecciones para convertirse en un contrapoder institucional que supere al parlamento y pueda seguir en el camino de la república el proceso constituyente que era una de las cosas por las que optamos en la pasada legislatura y que es lo que teníamos que iniciar después de la declaración de independencia corre el riesgo de convertirse en algo que pierda todo su valor es decir para hacer un proceso constituyente tiene que haber una ruptura y la ruptura todavía no se ha producido del todo no podemos hacer hablar de un proceso constituyente que no sea poco más que un debate de país sobre grandes temas pero que no sirva para escribir una constitución porque el objetivo de hacer un proceso constituyente es hacer una nueva constitución yo creo que este instrumento por ahora lo hemos puesto en la nevera pero esto que os decía de organizar la república y buscar contrapoder que supere el poder del estado español pues es la hoja de ruta actual del independentismo en Cataluña sin olvidar que la movilización es imprescindible y que la vía internacional pues hay que continuar trabajándola de hecho todos los partidos yo espero que Cataluña Esquerra y nosotros cada vez salimos más a explicar lo que está pasando en Cataluña pues intentando que haya solidaridad entre los pueblos y que la gente que nos viene a escuchar pues hable con sus representantes con sus cargos electos y que estos pues puedan hacer algún tipo de movimiento que al final pues provoque que haya posicionamientos en contra del estado español y de esta nueva dictadura que están que están instaurando yo cuando veo a Esquerra hablar de gobierno efectivo y de sacar el 155 pienso el 155 no desaparecerá una vez se han atrevido a aplicarlo una vez es que ahora se lo aplicarán a todo el mundo y si los vascos mañana pues se atreven a proponer un referéndum pues les caerá a la primera de cambio o si los gallegos pues también decidís que queréis avanzar en el proceso de autodeterminación nacional vuestro pues el 155 será de aplicación inmediata con una mayoría de los PP Ciudadanos y PSOE en el Senado hemos perdido todos permitiendo que esto ocurriera en Cataluña hemos perdido todos no protestando contra esto y con otro artículo que es incluso peor en términos generales que es el 135 que es la intervención económica de de los ayuntamientos o sea los ayuntamientos no tienen ningún tipo de capacidad de decidir en qué gastan su dinero y en qué servicios sociales o qué tipo de políticas sociales hacen para sus vecinos y vecinas la recentralización del Estado Español y del poder en el Estado Español es tan grande es tan brutal creo que hemos perdido todos no solo los catalanes nosotros nosotros lo que esperamos es que llegue un día en que se puede abrir otro foco de conflicto en el Estado Español tenemos la sensación de que estamos solos de que sí vamos ahí no aguantando el conflicto porque esto al régimen pues bueno está tocado y lo está pasando mal pero si hubiera otro o dos más caería sin lugar a dudas se acabaría la monarquía y se acabaría la tontería del régimen del 78 o sea la oportunidad es sumar más gente en este en esta idea de defensa de derechos y libertades tanto sociales como políticos como nacionales a nivel de todo el Estado y la esperanza es de que esto se produzca de una manera bueno con un tiempo relativamente corto pues en el País Vasco en Galicia o incluso en Andalucía con los compañeros del SAT que también pues están ahí luchando para que cambien las cosas de hecho el asalto a los cielos no se produce en Madrid se produce en cualquier otro espacio que no acabe haciendo de muleta del régimen del 78 y es por eso que esa moción de censura que será super mega televisada el próximo jueves y viernes a nosotros nos parece bastante bueno teatro es lo mismo el PSOE que el PP que Ciudadanos es el régimen hay un pacto de Estado entre ellos para mantener la unidad de España para recentralizar el poder y para no perderlo entonces cambiar uno por el otro cuando los tres nos han aplicado el 155 no reconocen que hay presos políticos ni exiliados y tienen a más de 900 personas en procesos judiciales para nosotros no cambia nada quizás lo que más nos duele es el sí acrítico de algunos los mínimos tendrían que ser exigir que se respeten los derechos civiles y políticos de todos los habitantes del Estado español y que se respete el derecho a la autodeterminación de los pueblos y tanto los partidos nacionalistas como Podemos tienen esa oportunidad si no sin negocio si hacen una negociación sin más echar a Rajoy por echar a Rajoy y poner a otro que es exactamente lo mismo están apuntalando el régimen y es así de triste porque en realidad con la gente de de los comuns de Podemos en Cataluña compartimos muchísimos espacios de lucha en muchos ámbitos desde la lucha por una vivienda digna hasta movimientos culturales o ecologistas y no acabamos de entender cómo acaban apuntalando este régimen represor y que vulnera cada vez más nuestros derechos fundamentales desde los políticos hasta la libertad de expresión y creo que ya llevo mucho tiempo hablando ¿no? Tú quieres no, sí callo ya y así me hacéis preguntas vosotros que seguro que es mucho más interesante el debate Perfecto Pues ahora ya vos osaquén Hola Mireia yo os quería hacer un par de preguntas la primera es ¿está explorada la vía del gobierno de concentración nacional? y la segunda ¿de cada vez municipal? como comentabas pienso que hay una estrategia que el independentismo nos puede permitir de dejar de mandar o de dejar escapar que es la conquesta de todos los capitals de las propuestas de las provincias diguéssim Lleida como yo soy de Lleida y como que sabes es un bastión esencial a conquistar llavors es posible que hay listas unidades de la independentismo de cara a aquests municipis diguéssim que son estratégicos y que per marx electoral y por constitución demográfica que es una ciudad muy difícil es puede llegar a una unión de listas electoral de la independentismo y del republicanismo para conquistar esta ciudad por ejemplo para mantener Badalona porque si al final si no pasa el que vol el violón segur que al marx tenemos una unión PSC Ciutadans PP a Badalona para conquistar la ciudad y bueno son estas preguntas si contesto en catalán m'enteneu si bueno si faig així com com poc a poc govern de concentració no ens hi volen no hi volen a la CUP al govern fet després de les eleccions del 21 de desembre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya s'han passat tres mesos repartint-se les conselleries i les direccions generals i bueno repartint-se els llocs de poder i hauria estat molt fàcil no? després d'un cop d'estat que és el 555 fem un govern de concentració i anem a per totes no? en un segon moment de força de l'independentisme amb tota la repressió i la vulneració de drets doncs no no hi volen a la CUP de la mateixa manera que no van voler que la CUP entrés a la mesa del Parlament que també és un lloc de poder i que pot fer que el Parlament conservi la seva sobirania o que opti per la desobediència si voleu ho diem així al final doncs acabes pensant que bueno que ells es creuen encara que el diàleg és possible que la separació negociada és possible i per això doncs no volem a majares com nosaltres que no? que anem i pel que fa a les eleccions municipals jo crec que dependrà de de cada ciutat és a dir cada ciutat s'organitzarà de manera diferent Badalona sí que està optant per un front ampli republicà sense Junts per Catalunya és a dir gent propera als comuns Esquerra Republicana i a la CUP que guanyem Badalona a l'àrea metropolitana hi ha altres municipis que també estan optant per aquest front republicà però per exemple a Lleida no Lleida Esquerra Republicana ja ha dit que volen anar sola i per tant haurem d'esperar a veure quins pactes postelectorals són possibles per treure a l'Àngel Ros de l'alcaldia Tienes dues preguntes A primera de com a la convivencia parlamentà o estar facendo distintos pactos no só com a Esquerra Republicana seran també com a PDK i amb Antigua Comerició Segura pregunta si realment sin presió que fiso a CUP para que se declararan independència si no chegués a la CUP en vez d'haver independència haveria eleccions otra vez A veure esta legislatura no habrá ningún tipo de pacto con las fuerzas de gobierno con Jus per Catalunya y con Esquerra porque las políticas que ellos quieren hacer no son las que nosotros tenemos en el programa electoral que son mucho más rupturistas entonces a no ser que sea una cosa como muy evidente yo creo que no sumaremos en ningún tipo de propuesta legislativa o sea nuestra acción parlamentaria como te digo como decía antes será mínima ¿qué hubiera pasado si la CUP no hubiera apretado para la declaración de independencia del 27 de octubre no fuimos los únicos había gente tanto en Esquerra Republicana como en el PDCAT que también quería hacerlo fue en el gobierno donde algunos consellés no lo vieron claro y por eso no fue el gobierno el que hizo no fue el presidente el que proclamó la independencia sino que fue el parlamento con votación tuvimos que hacer la secreta para evitar la represión del estado y haciendo la trampa de que bueno uno o dos hacen una abstención para que no se sepa que somos los 70 independentistas los que hemos votado es decir dentro de Esquerra Republicana sí que había gente que apretó muchísimo por esto entre otros Marta Rovira de hecho yo encuentro tremendamente injusto que solo se hable de Carles Puigdemonio y de Oriol Junqueras y no se diga no se reivindique el papel de Marta Rovira y de Carme Forcadell o sea Carme Forcadell la presidenta del parlamento es la que asumió las consecuencias de votar la declaración de independencia y leyó el texto o sea fue ella Marta Rovira era el puntal que hizo que el referéndum sea posible y sus propios partidos no reconocen el valor de estas dos mujeres y yo creo que incluso desde el feminismo y desde cierta diferencia ideológica con ellas dos que son de Esquerra Republicana creo que las mujeres las tenemos que reivindicar muchísimo más porque es totalmente injusto el papel que les están dando en la historia en beneficio de dos señores que también se equivocaron en muchas cosas aquí a veces cuando hablas de un tema que estoy viviendo allá en Barcelona me intentas explicar la cosa que ahora se agarra mucha gente no tengo discusiones o restos y cuando se me afirma no se me afirma no se me afirma no se tiene que ver con la asociación en la cama que en el caso de las manifestaciones monísticas en el 30 minutos en este sábado en este domingo arriba España no creo que sea por eso Ciudadanos ha capitalizado mucho voto del PP el PP que era una fuerza de toda la vida más clásica la derecha más clásica muchísimo voto se ha ido a Ciudadanos que tenía una imagen como mucho más joven menos corrupta podríamos discutir de esto y con políticas pues menos conservadoras cuando en realidad están a la derecha del PP yo creo ahora en lo que tañe a los neoliberales que son y el PP se ha hundido en Cataluña casi hasta desaparecer del Parlamento y esos votos han ido Ciudadanos todos más parte de los socialistas que también han ido hacia aquí o sea es la fuerza que con su discurso público mejor ha sabido atraer a esa gente que está a favor de la unidad de España simplemente además es un discurso que es muy populista con frases muy sencillas pero que calan mucho y quizás nosotros hemos pecado de eso dentro de la izquierda independentista yo lo digo mucho a veces parece que hablamos en un idioma que no nos entiende nadie porque utilizamos un tipo de conceptos y de lenguaje que incluso las clases populares no les llega quizás explicar las cosas de una manera más sencilla nos ayudaría más el PP se hunde y en las siguientes elecciones yo creo que desaparecerá del Parlamento catalán Buenas tardes yo penso que analice la estrategia que está facendo la cupea correcta análice de que el Estado español no va a exceder no va a ir a lugar y la estrategia de afectar más por la prueba que por la institución pero ¿cómo se puede materializar eso después? es decir bueno hay que ser una serie de propostas y de medidas que se van a tomar pero creo decir en algún momento la policía o exército o agarrar civil será acabando la Cataluña para que la república se materialice ¿cómo se va a producir eso? porque entendo yo que el Estado no va a ir a lugar pero tampoco va a exceder entonces en principio no creo que le tenga por marchar y seguirán esos en probar la soberanía digamos sobre Cataluña y en consecuencia con esto esta estrategia será la CUP ¿fue castigada en las urnas o no 21 de dezembro o respondeu a que Esquerra se iba separada en un xunt tanto esa gente que igual votó a CUP por votar a Esquerra y no una derecha hacer briego esa opción intermedia en relación a todo la primera parte que es la de la policía y la guardia civil yo creo que lo más inteligente hubiera sido dar la consejería de interior a la CUP un poco o sea por un lado para como lección hacia nosotros mismos ¿no? siempre criticando a las fuerzas de seguridad pues venga tomar ¿no? hacerlas al servicio del pueblo que es al servicio de quien tienen que estar y hacer otro tipo de políticas de seguridad que no sean la de intervención preventiva dando palos que es lo que lo que pasa ahora Junts Pelsi nos vendió la historia de que los Mossos no se opondrían al referéndum de hecho fue así ¿no? porque tuvieron un papel bueno pues un poco de estatuas ¿no? el 1 de octubre pero el 27 de octubre el día antes el jefe de los Mossos llamó a Madrid y dijo el control de la policía es vuestro yo con lo que va a pasar que es la declaración de independencia no quiero saber nada entonces sí hay un problema porque además con el 155 se han cambiado todos los cargos ¿no? los jefes de zona de los Mossos y se ha puesto a gente que es ultra españolista y de hecho la violencia sobre los CDR de los Mossos en parte viene motivada por esto porque se ha desmontado incluso ideológicamente la policía catalana entonces sí allí hay un problema un problema que de alguna manera pues habrá que solucionar y las elecciones del 21 de diciembre yo creo que la gente votó no sé cómo decirlo con el estómago ¿no? con la rabia de tener a medio gobierno en la cárcel y medio gobierno en el exilio ¿no? y con esa idea de restituir el gobierno legítimo y pues si eras más de izquierdas pues votabas a Oriol Junqueras que estaba en la cárcel y si eras más del president pues votabas al president pero bueno yo creo que ambos nos engañaron porque unos decían ¿no? Puigdemont decía si voles que torne el president vota el president y el president no ha tornat ni tornará pero la gente se lo creyó ¿no? y ahora dirían con Esquerra Republicana pues fue un poco lo mismo ¿no? si quieres la libertad de los presos políticos votanos a nosotros ¿no? lo tenían en el programa libertad presos políticos pues como no voy a estar de acuerdo con eso pero eso es imposible porque las llaves de la cárcel no las tienes tú no las tienes tú los carceleros están en Madrid entonces en ese sentido también engañaron a la gente nosotros que hablábamos de políticas sociales y de otro tipo de cosas para hacer efectiva la república desde la soberanía del del parlamento pues igual era un tema de que el relato era mucho más complejo menos populista y y por eso sí nos castigaron en en las urnas aún así estamos contentísimos porque todas las consignas que hemos gritado nosotros en las manifestaciones toda la vida desde que tengo memoria y participo he participado en alguna manifestación en alguna reivindicación o incluso la manera como se autoorganizó la gente el 1 de octubre son métodos propios de la izquierda independentista es decir el escarrés serán siempre nostres las manifestaciones estudiantiles pues yo lo he oído desde que tenía 16 años y tengo unos cuantos más estamos orgullosas de que nuestra manera de autoorganizarnos y de defender la calle desde la desobediencia desde la protesta no violenta es la que se ha extendido de forma capilar en todo los movimientos sociales los cdrs la gente de la nc y la gente de onium o sea nuestra gran victoria es más simbólica que no institucional pero estamos convencidos de que el espíritu del 1 de octubre tiene mucho de la izquierda independentista bueno muchas gracias por la charla bueno que le he hecho preguntar sobre la actual situación personal actual casos quizás y bueno cales son las cosas expectativas o que nos puedas contar y después unido a eso también si la decisión de presentarte en Madrid o de o de o de o de cuando las dos supimos creo que fue el 22 de diciembre el día después de las elecciones salió primero en la prensa luego nos llegó la notificación que es una cosa que es habitual pero que no entiendes como se entera antes la prensa de quien está investigado y quien no nos reunimos y al final llegamos a la conclusión que dentro de la estrategia de no reconocer a la justicia española ni lo que es ni lo que podría llegar a ser todo este proceso que era más una pantomima que otra cosa podíamos elegir personalmente que opción hacer estaba la opción de exilio y hacer una defensa política poniendo un espejo delante de la justicia española apelando a la justicia internacional de cualquier país pasa que unos eran mejores que otros y por eso Ana eligió Suiza o hacer una declaración política y poner en evidencia al propio sistema judicial desde dentro del sistema judicial que es lo que lo que hice hoy pues tanto la una como la otra yo creo que han sido las navidades más complicadas de nuestra vida porque tener que decidir entre no ver en un tiempo largo indefinido no sabes si serán unos años o si serán muchos años no volver a ver a tus amigos a tu familia o verlos de vez en cuando si es que pueden viajar irte a un país donde no conoces a nadie igual conoces a alguien pero bueno no son tus amigos tu entorno no llegas allí estás completamente sola tienes que empezar de cero y encima puedes tener una orden internacional de detención que si se ejecuta pues puedes acabar en una cárcel de otro país que no es el estado español pero es igualmente una cárcel pero por otro lado si decides hacer una declaración política pues les puedes cabrear tanto porque si vas muy de chulita pues les puedes cabrear tanto que te metan directamente en la cárcel yo asumí ese riesgo y Ana optó por el trabajo político internacional entonces pero forma parte de la misma de la misma estrategia de hecho es la no colaboración con el estado español tanto haciendo política la justicia a nivel internacional como no colaborando poniendo en evidencia lo que está pasando dentro de de la sala penal número 2 del tribunal supremo y a mí me salió bien y la verdad es que tendría que estar contenta y no lo estoy no estoy porque Ana está en Suiza porque no sé cuando volverá porque bueno nos vemos muy poco porque hay nueve personas que están en la cárcel y hay cinco más que también están exiliadas entonces bueno pues no sé si tengo que darles las gracias o si lo ha hecho porque si encima mete rebelión a una de la izquierda independentista igual se lía más no sé por qué lo ha hecho o sea tampoco le busco una explicación lógica porque nada de este proceso judicial la tiene porque está construido a través de unos atestados de aquellos que nos molieron a palos el 1 de octubre entonces ¿cómo va a ser parcial eso? yo quiero decir que hay muchos años son un gran admirador del pueblo catalán por todos son más desde que estuve allí o día del referente porque viven como el pueblo estaba organizado y como defendían los derechos desde una postura organizada es imposible hacer todo lo que se hizo allí sin una organización social potentísima y en todo caso las minhas felicitaciones también por todo el proceso porque yo que tenía familiares aquí ven como el proceso fue lindo cara a donde llegó a partir de a gente que hay cosas que tienen moita relevanse por ejemplo educación etc en todo caso yo creo que de manual es decir a postura da pequena burguesía como vacilante y va a estar la pequena burguesía y la burguesía va a estar del aula do cabal gobernador siempre entonces vacila hasta que ve una mostración clara para ponerse del aula do cabal en todo caso a miña pregunta es porque claro a información de aquí está totalmente manipulada de un paga como debe de ser yo no voy a decir como debe de ser o proceso yo solo sei que vaya a depender da cantidad de xente que quere ir a cárcel vaya a depender exclusivamente da cantidad de xente que quere ir a cárcel porque o proceso va a pasar por ahí que tiene que ser pacífico y entonces tengo que ir a cárcel moita y vaya a depender de eso tiene que ir hasta que sea insoportable para o Estado español ainda así o proceso es dificilísimo porque o Estado español controla absolutamente todo todo controlado y sabemos o que pasa en otro sitio o de escadir también es clamoroso pero a miña pregunta es muy clarina en todo caso son dos una ¿por qué es tan claro que Esquerra Republicana es socialdemócrata edúas en este momento en este momento o conjunto de las fuerzas independentistas está medrando está estancado o no va a ir para atrás en las elecciones del 21 de diciembre el independentismo aumentó si el 1 de octubre votamos poco más de 2 millones el 21 de diciembre ya éramos 2 millones creo que 300 mil o 400 mil y es más el independentismo en números totales aumentó en las áreas metropolitanas eso que se dice no es que Ciudadanos ha crecido en las áreas metropolitanas sí ha crecido porque se ha llevado voto de PP y de PSC pero el independentismo es el que en números generales el que ha subido en estos es decir cada vez hay más independentistas eso te da esperanza dices por eso digo que es inevitable si cada vez somos más bueno pues no sé cuando se acaben muriendo de mayores todos aquellos que todavía votan al PP y al PSOE los felipistas que hay muchos que son felipistas todavía que siguen votándolo pues ya lo tendremos hecho ya superaremos el 50% o el 60% y ya estará y no porque el Estado español es el Estado español y tampoco nos dejará la estrategia de Esquerra republicana y de hecho los sondeos decían que ganaría las elecciones del 21 de diciembre Esquerra se ve como el nuevo partido central en Cataluña el PDCAT con todos los temas de corrupción estaba en caída libre hasta que apareció el símbolo nacional Puigdemont que con unas nuevas siglas pues lo rescató y acabó ganando las elecciones y si tú quieres ser el partido central pues al final acabas haciendo políticas de centro es una cosa como bastante lógica y por eso digo que Esquerra al final se acabará convirtiendo en una en un partido social demócrata porque esas políticas que pueden ser más más valientes más rupturistas cada vez las ves menos en los programas de gobierno que te proponen y de hecho no hay tampoco un acuerdo a tres para este gobierno porque una vez tenían negociados ellos dos Cuchos para Cataluña y Esquerra el plan de gobierno pues no había ningún tipo de política que digas pues mira esto lo han puesto para convencer a la CUP y estuvimos negociando pues temas de universidades de las tasas universitarias de temas de sanidad de educación de conflictos ambientales varios como la gestión del agua que en muchos sitios está privatizada y la queríamos recuperar estuvimos negociando la creación de una banca pública pues a todos nos dijeron que no y sí entonces bueno en ese sentido por eso soy crítica con Esquerra que se supone que tendría que hacer políticas sociales mucho más valientes y rupturistas si es que quiere ensanchar la base que es lo que dicen tenemos que ser más para tener más fuerza pero como vas a hacer más si no haces políticas sociales valientes pensadas para la mayoría para las clases populares bueno veremos en primer lugar quiero lanzar un libro en una aperta de reglas profundamente solidaria el presidente del siglo Carlos de Montt por extensión al resto del independiente catalán penso que estamos en un momento histórico único singular pero es decir que la historia de los povos que se independizaron no hubo un proceso tan original específico o singular como que está en el marco catalán es algo que a mí fascina me fascina me por eso por esa especificidad no me no me no me chamar ninguna independencia fue tan fotocrática como como va a ser esta no entonces bueno no es parabéns mas absolutos no por otra parte o digamos o o estado español no está pobre o estado español está como o PP está absolutamente pobre absolutamente ineditado es una cuestión de tempo que está caindo a casos es decir que no no está futuro no está futuro ningún igualmente como a Unión Europea a Unión Europea también realmente absolutamente vamos que no se puede esperar nada positivo ¿verdad? que ese insinuble e insinuble ¿no? un democraticista de esperar azul a la Unión Europea como al menos te ha sentido te ha sentido porque ya se demostró muy solidario que son con pacientes inmigrantes o solidarios que son en todo entón que es una fase última del capitalismo que también es cuando nos va a llevar a una confrontación mundial o un estupamento dramático bueno bueno aquí no me excuso pero xa se van cura todo bueno muy bien gracias pues como se nos está facendo un poco tarde xa unha última pregunta xa después rematamos xa yo quería hacer dúas una comentabas no principio de todos feitos que claro en muchas de las cosas que forman acontecendo tanto a propia celebración como a propia lúdica claro ninguna de las sería posible si no hubiese una mínima de unidad de práctica de fondos políticas de procedentes de historia de cultura organizativa y de ideología muy diferente para mí mis cosas de fora ese fue un dos cambios cualitativos muy importantes en esta fase do proceso si no hubiera esa unidad de acción había cousas que pasaron que no podría pasar como crees que pode afectar no corto medio plazo o efecto de que haxen una ruptura de confianza que tanto menos problemas de los que relatabas de pensión que puedan afectar o futuro y aflutar en mi acción que se pueda precisar más y otra pregunta o perfil de goberno que se configuró cal de a previsión de que a ser un poco folia de ruta también lo que te hace que haya habido una pérdida de confianza simplemente yo creo que las estrategias son diferentes ya no se habla de desobediencia y de soberanía del parlamento por encima de todo sino que se está en el discurso este de mantener la confrontación con el estado más en el terreno simbólico que no efectivo y al mismo tiempo pues recuperar las instituciones para acabar con el 155 y es lo que te decía antes el 155 tendrá otro nombre pero no acabará porque el estado español nos dejará ni avanzar ni medio milímetro desde el gobierno entonces cuando Esquerra y Junts per Cataluña vean que no pueden hacer toda la acción de gobierno que les gustaría porque sigue el 155 y porque sigue la intervención económica pues quizás volvemos a encontrarnos con la estrategia que nosotros creemos que es la única posible que es respetar la soberanía del parlamento por encima de las decisiones del tribunal constitucional al mismo tiempo que te auto organizas desde la calle desde el movimiento popular yo creo que es cuestión de meses que lo intenten no pero es que tampoco porque todavía el señor Rajoy no le da la gana de el gobierno que ha elegido el señor Torra no le da la gana de publicarlo en el diario oficial y hay el gobierno ¿eh? y hay el gobierno ¿sí? sí ahora mate vale fantástico mira que bien pero porque toda la estimación de que no nos considera alternativa bueno pues entonces esto que es pues hemos cedido podríamos haber aguantado tres semanas hasta que el juez y arena los bueno les suspendiera de funciones y por lo tanto tuvieran que renunciar de diputados y se acababa la historia ¿no? y era un pulso que quedaban tablas pues ahora con esto hemos cedido y bueno para mí no es la mejor opción es la opción de la resistencia de la persistencia pues necesita no solo gestos simbólicos sino mantenerte en tus posiciones por encima de lo que diga Moncloa o lo que diga el tribunal constitucional por otro lado no sé quiénes son los cuatro nuevos consejeros pero era un gobierno que era dramático porque solo había dos mujeres y eso no representa para nada la república que yo quiero o sea ya no es ni siquiera respetar nuestra propia ley de paridad en las instituciones públicas o sea era totalmente dramático insultante para el 51% de la población de Cataluña que somos nosotras entonces no empezó con buen pie